Contigo Pasa que siempre nos suele pasar Que nos perdemos y vuelta a empezar Llega el que pasa, te olvidas de casa ¿Qué más quieres buscar? Vamos, venga a ver Lo pasarás bien Que no, no aprende a decir no Contigo Aú, aú, peligro Aú, barrio No, 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 contigo Aú, aú, peligro Oh, mamá, cómo puedo escapar Y no ha llegado ni el fin de semana Tú y yo colocaditos en la cama Y si me llama, ¿qué? ¿cuánto me llama? Si no me llama, ¿qué? ¿por qué no me llama? Y yo, que no No aprendí a decir no Contigo Aú, aú, peligro Aú, no, 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 contigo Aú, aú, peligro No, 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 no No, 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 no Contigo Aú, aú, peligro Aú, barrio No, 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 contigo Oh, mamá, cómo, cómo escapar Aú, peligro Contigo Aú, aú, peligro Aú, barrio No, no, contigo Contigo Aú, aú, peligro Oh, no, 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 no Contigo Aú, aú, peligro Oh, mamá, cómo puedo escapar Contigo Aú, aú, peligro Oh, mamá, cómo, mamá, cómo, mamá, cómo escapar Contigo Aú, aú, peligro Ah, qué peligro Contigo Ah, aú, peligro Ah, aú, peligro Ah, aú, peligro Gracias.